Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Una comisión de antorchistas encabezados por Juan Quiagua Tequiliquiwa, responsable del trabajo del movimiento antorchista en el municipio, se dieron cita en la oficina del ayuntamiento para entablar una reunión con el alcalde Oscar Pimentel Ugarte, esto para plantear la solución de demandas entregadas en el pliego petitorio de 2019, donde se enarbolan solicitudes de las localidades El Águila, La Aurora, Rancho María, El Túnel, entre otras. Parte de los acuerdos fueron la entrega de material en menos de una semana, así como la visita de obras públicas para la realización de huellas en el camino de Rancho María, La Aurora y Miraflores, en donde los habitantes serán quienes realicen la obra a través de faenas colectivas. Dotar de un tinaco de 5.000 litros para el almacenamiento del vital líquido de las familias de la comunidad El Águila, el cual será entregado por el alcalde en cinco días. En busca de solución a sus demandas, los habitantes de la sierra de Atoyac pidieron a Pimentel Ugarte se realizará una minuta con todos los acuerdos y compromisos tomados durante la reunión, para así tener certeza de que estos se cumplirán, a lo que el alcalde se negó. Ni documentos quiero firmar, ¿qué quiere decir? Desde ahí se ve el presidente que quiere cumplir, pero desgraciadamente, como le dijimos ahí, si no lo cumple a los ocho días tenemos que estar acá otra vez. Los manifestantes criticaron el actuar del alcalde y aseguraron que de no cumplirse los acuerdos en cinco días, tal y como el alcalde se comprometió, regresará una comisión más numerosa de antorchistas para exigir solución a sus demandas y, de ser necesario, aumentarán las comisiones de presión.